Amigos de Fútbol Connect, ya se vive el primer clásico cruceño y nos encontramos aquí en el estadio Tawiche Aguilera con los chicos orientistas, así los más pequeños y en este momento que encuentro con los chicos que apoyan a la Academia Celeste aquí vemos también que las mujeres vienen a disfrutar del clásico a mi lado me encuentro con Wendy, hincha voluminista 100% hasta la muerte apoyando a la Academia siempre, una vez más muy bien y por acá es Heidi, apoyando al equipo de su corazón como siempre y así señores, los orientistas también se hacen escuchar en su barrio a mi lado me encuentro con Cristian y con Rodrigo quienes vienen a apoyar a la Academia Celeste chicos, ¿cómo están? bien ¿listos ya para vivir el clásico cruceño? sí apoyando aquí al equipo Olviverde Oriente ¿qué le decís a tu equipo? que ganen muy bien ¿qué le decís a todos los jugadores voluministas? ¡Vamos, Lumi! ¡Mesa la Oriente! muy bien, por acá, ¿con quién viniste para poder ver el clásico? con mi hermano y su corteza muy bien, entonces vinimos a ver en familia una palabra de apoyo para todos los hinchas voluministas que nunca se rindan con los malos resultados y que sigan viniendo al estadio ¿qué le decís a todos esos orientistas que están viendo esta entrevista? que tienen que venir al estadio a alentar porque nosotros no va a tener aportes el club ¿qué es lo más lindo de poder venir a un clásico? sentir la emoción del público y ver a jugar a mi equipo favorito ¿qué es lo que le decís a todos los voluministas? nada, a poner huevos este clásico una vez más va a ganar Oriente 3-0 ¿cuánto? 3-0 ¿quiénes meten los goles? este, a ver, uno de Castillo y dos de Marco Bono Cristian, ¿cómo estás? muy bien, gracias ¿listo ya para vivir el clásico? sí, ya listo, ya esperando el inicio del partido ¿cuál es el pálpito? yo creo que ganamos, ganamos un 2-0 2-0 muy bien, y por acá, ¿cuánto creen que queda el partido, Rodrigo? 2-1-3 ¿nos atrevemos a dar cuánto queda el marcador? 2-0 vamos a ganar hoy te cuento que en la barra de Blumo me dijeron también que queda 2-0 pero vamos a ver a favor, Oriente, ¿quién les meten los goles? ojalá que si los meten a Castillo haga un gol por su regalo de cumpleaños por su regalo de cumpleaños claro a la gallinita aprovechando también que es el cumpleaños de Castillo, ¿qué le desean a este Oriente? que cumpla todos los goles para que sea valiador histórico del club ¿nos atrevemos a dar una predicción de cuánto queda el partido? 2-0 2-0, ¿quién les meten los goles? puede ser Vaca Carrasco ya, muy bien, ¿y por acá cuánto creen que queda el partido? 2-0, para ser piadoso muy bien, ¿y por acá cómo están esos ánimos? bien bien, un saludo para todos los hinchas de Oriente hola hola muy bien, entonces a la cuenta de tres ustedes que son orientistas van a decir Viva Oriente, ¿ok? mirando a la cámara, a la cuenta de uno, dos, tres ¡Viva Oriente! ¡Viva Lumi! ¡Viva Lumi! ¡Viva Lumi! eso, muy bien chicos, gracias gracias